Ahí está la imagen, ahí está, está el señor García Hartford, por cierto, bastante pasado de harinas, yo no lo había visto así, pero bueno, este, y la persona que tiene al lado es el señor de las ligas, René Bejarat. Está Batman, ¿no? El de gris, es Batman, y el de al lado no sé si es Robin, o yo no sé. ¡Ah, se robó! Es su Robin, o yo no sé si lo que nos están dando a entender es que si votamos por Batman, va a gobernar junto con el Guasón, o sea, imagínense Ciudad Gótica, ahí está, miren nada más qué payasos son estos tipos, ¿no? No, la semana pasada, yo ya no entendí, vamos a votar por Batman para que gobierne el Guasón, porque eso es el fondo, ¿no? Claro. O sea, está en alianza con un delincuente, con René Bejarat, ¿no? Y ahora nos lo quieren vender como Batman, pero bueno, en Ciudad Gótica ganaron los buenos, y van a ganar los buenos, y va a ganar el frente, y va a ganar la oposición, y este señor Batman, el falso y panzón Batman, se va a tener que ir con el resto de sus amiguitos al basurero del gobierno. ¡Oigan!